La cuarta mosca que voy a demostrar como hacer es la Prince Nymph o mosca Prince, otra mosca bastante clásica dentro de las cajas de mosca. No imita nada particularmente pero sugiere mucho de los organismos que los peces comen. Vamos a partir poniendo en nuestra prensa un anzuelo de largo 1XL que nos va a dar un poquito más de espacio para poner este bit head. Vamos a fijar el bit head hacia adelante con un par de vueltas de alambre de plomo. Vamos a poner el plomo hacia adelante y vamos a amarrarlo en su lugar con unas puertas de hilo y vamos a ir hacia atrás. Vamos a partir atrás con la cola. Para la cola vamos a usar unos biots café de ganso. Ya he cortado dos pedacitos de biots. Los preparé previamente y tienen una curvatura. Al igual que por ejemplo la mosca Arons, vamos a dejar la curvatura hacia afuera. Entonces vamos a dejar más o menos un tercio. Vamos a dejar la longitud, o sea, un tercio de nuestro cuerpo de la mosca. Para esta cola. De la misma forma al lado contrario. Vamos a dejar con la curvatura hacia afuera y del mismo largo segundo biot. Y una vez que termine, les voy a mostrar que la cola quedó en B hacia afuera. Y quedó en B. Ese es el efecto que queremos lograr. Entonces ahí tenemos la cola. Esta mosca tiene un ribete de tinso dorado. Oropel dorado. Que es este material. Yo lo voy a sustituir por un pedazo de alambre dorado. Que a mi encuentro que es más fácil conseguir. Y tiene el mismo efecto. Y yo encuentro que es más duradero. Entonces fijamos ahí nuestro alambre dorado. Y vamos a proceder a poner unas 6 o 8 fibras de pavo real. Y vamos a formar un cuerpo. Vamos a dejar adelante el hilo. Y vamos a girar el pavo real. Y enrollar hacia adelante. Haciendo un cuerpo de pavo real. Más o menos hasta llegar a llegar al bead head. Y vamos a cortar lo que nos sobre. Y aquí vamos a reforzar con el ribete. No es necesario hacer un paso extra para reforzar el pavo real. Pero en otra ocasión les voy a mostrar como hacer eso. Y vamos a hacer un ribete de alambre dorado. que nos da una segmentación al cuerpo. Y también nos da un poco más de durabilidad. Cortamos el alambre. Y ahora vamos a hacer las patas de nuestra ninfa. He elegido una pluma una pluma de gallina de color café moteada. Y lo vamos a... acá está la vamos a atar donde termine nuestro... nuestro cuerpo. Y mediante el uso de una pinza de jaco. Este es una pinza de jaco de estilo inglés. Tiene un agujero acá donde con nuestro rodeo giramos la herramienta. Y también hay este otro tipo de pinza de jaco que... pinchamos... con esta parte... y... enrollamos... de esta forma. porque los dos se pueden usar. Entonces yo voy a ocupar la pinza de jaco inglesa. Y... tirando las fibras para atrás. Después de acá. Después de acá. Vuelta. No es necesario hacer muchas vueltas. Acá. vamos a cortar lo que nos sobró. Con cuidado no... con cuidado de no cortar... mucho la fibra. Y... vamos a dividir... a cada lado. y echar para atrás. Esta fibra. Con el uso de... nuestro hilo. Dejando... la fibra de jaco hacia atrás. Formando las patas. Después... vamos a tomar... unos biots. Biots de color blanco. Que yo ya he preparado en esta mano. Y... los vamos a poner por sobre la espalda. Más o menos... la longitud... del cuerpo. Pero los vamos a... angular hacia afuera. y con la curvatura hacia abajo... del biot. Entonces... vamos a... poner el primero... angulado... un poco hacia afuera. Vamos a cortar aquí lo que nos sobró. Y... ahí se... se ve que está hacia el... hacia el lado. Y vamos a poner una segunda... segundo biot... segundo biot... segundo biot... del mismo largo... hacia el otro lado. así. y... cortamos... lo que nos sobró. Entonces queda como una ve... hacia afuera. y vamos a... tapar lo que nos quedó... de biot hacia adelante. parte y vamos a hacer el nudo final, cortar el hilo, voy a mostrar que queda un poco levantado, levantar un poco estas alas de baño blanco y vamos a reforzar la zona del nudo final con un poco de pegamento. Entonces, con esto finalizamos esta ninfa que es la Prince Nymph, es una mosca muy efectiva y se puede atar con o sin el beathead y es una excelente mosca, así que la recomiendo que la aten y que la ocupen. ¡Gracias! 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 Gracias.